Acabo de entrar al PugMovilite y vaya sorpresita que me he llevado y quizás tú también crack te llevaste esta sorpresa Nos han quitado dentro del juego los modos TDM y también el modo zombie Ya no están disponibles en la versión que todos tenemos del PugMovilite y para colmo me sale esto que están viendo Simplemente con dar aquí donde dice survive till down aquí en el modo zombie me carga esto que es como que fuera del mapa de Miramar en el PugMovilite Pero obviamente este es el mapa de Baringa más el mapa de Bosqueor es un bug obviamente a todos nos está saliendo en el PugMovilite Y si nos vamos en el modo arcade como ven solo está el modo guerra, el modo guerra RPG y el modo payload o cargamento 2.0 Ya no está el modo zombie, ya no está el modo TDM warehouse, tampoco está el mapa TDM de ruinas Recuerden no es un bug simplemente el PugMovilite los ha quitado así de simple No es que el juego te está fallando o lo que sea, simplemente el juego nos ha quitado los modos estos que ya les mencioné Realmente pienso que puede ser por el modo invernal este de esto que está de nieve que llegará dentro del poco en la 0.20 La isla esta de nieve, la isla secreta, todo ello que llegará dentro del poco el PugMovilite quizás Están preparando la actualización por eso han quitado diversos, todo lo que ya les mostré Entonces no sé, son guiños quizás que dentro de poco llegue la no actualización, la 0.20, el modo invernal, este castillo de hielo El que puedes esquiar y demás, así que el mapa de Varenga estará de nieve Quizás por eso quitaron los nuevos modos, los modos estos que todos conocemos Inclusive voy a probar donde busco equipo, donde yo envío invitación para que se unan a mi equipo Aquí donde es en el mensajito, aquí en esta banderita, enviar reclutamiento de equipo Y como ven, en el modo arcade ya no está, solo está guerra, guerra RPG y cargamento o payload 2.0 Rarísimo esto, ¿no? Me llama bastante la atención, ya no están los modos TM, así que mucha tristeza para todos cracks Me estresa ver en la caja de comentarios tu opinión respecto a esto que está pasando en este momento en el juego No sé si aquí a más tarde lo vuelvan a añadir, los modos nuevamente Pero se acuerdan que había unos ciertos bugs, sobre todo en el mapa de ruinas, en el mapa TDM ruinas Que ahí toditos se metían debajo de la tierra, yo no sé, algo así, no tengo mucha idea Pero me llama la atención que nos quiten y aquí ya vuelvan a la normalidad como están viendo en pantalla